Estas son las noticias sobre el Real Madrid. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar un poco del Real Madrid, de cómo está su situación y su actualidad. Ahora mismo la del equipo blanco. Eso sí, antes de empezar lo que te tengo que pedir es que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy a subir cada día. Y vamos que empezamos. El Real Madrid se ha entrado a las órdenes de Santiago Hernán Solari con una gran novedad dentro de ese entrenamiento, como es el caso de que Mariano Díaz se ha entrenado con el resto del grupo. Parece que el delantero, el futbolista del Real Madrid, ya se ha recuperado de esas dolencias que tenía y está disponible para Santiago Hernán Solari. Así que buena noticia para el técnico argentino, para el técnico del Real Madrid que poco a poco va viendo cómo se vacía su enfermería. Mientras tanto ha sido entrenando al margen Jesús Vallejo con un plan personal que tiene para volver al 100% el futbolista español. Y por supuesto ha sido entrenándose sin los internacionales y los 11 que se han marchado y sin Nacho y Casemiro, ambos lesionados. Tampoco tiene el día de hoy Sergio Reguilón, el cual se encuentra también lesionado después de ese partido contra el Celta de Vigo. Sufre una lesión en su pierna izquierda que le tendrá apartado a los estrenos de juego de dos a tres semanas, según el parte médico del propio Real Madrid. Así que una baja más como es la de Sergio Reguilón para el equipo blanco. Menos mal que Marcelo ya está al 100% para volver con el Real Madrid. Por su parte, Kielo Ravasi se ha entrenado, pero es cierto que ha sido operado. Una pequeña intervención en su rodilla izquierda para mejorarla, para hacer un tratamiento con células madre. Y parece ser que ha sido una operación bastante leve, que no le han pedido seguir entrenándose con el Real Madrid. Recordemos que Kielo Ravasi, entre otras cosas, no se marchó con Costa Rica por esto y, mientras tanto, ha sido una intervención tan leve que ha podido seguir entrenándose con el equipo blanco. Comentar que, precisamente, dentro de este Real Madrid le han dado hoy un premio a Luka Modric. El premio Goal 50, mejor futbolista de la temporada pasada. El propio Luka Modric, el cual ha dicho que no descarta que el Real Madrid gane otra Champions. Que, ¿por qué no la iba a ganar? Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar a ganar otra Champions más consecutiva por parte del Real Madrid, según desvela Luka Modric. Pero bueno, la gran noticia en el Real Madrid está en que Santiago Hernán Solari se queda como técnico definitivo del Real Madrid. Algo que ya sabíamos, pero que hoy se ha hecho oficial. Finalmente firma hasta el año 2021. Por lo tanto, firma por dos temporadas y media. Y el Real Madrid ratifica su confianza en Santiago Hernán Solari como técnico del equipo blanco. Ha hecho su tío Jorge, Jorge Solari, que para ser entrenador del Real Madrid tienes que haber ganado más títulos que los futbolistas y también más dinero. Eso es lo que explica el propio tío de Santiago Hernán Solari. Y, mientras tanto, Diego Armando Maradona, en una entrevista que ha adelantado ya. El diario Marca dice que no espera que Solari dure mucho al frente del Real Madrid porque le falta espalda. Al decir que le falta espalda, dice que le falta respaldo por parte de la directiva. De momento apuestan por el dos años y medio. Santiago Hernán Solari tiene ese contrato con el Real Madrid como nuevo técnico. Por su parte, con Antonio Conte parece que no hubo entendimiento. El técnico italiano pidió cinco cosas a Florentino Pérez. La primera cosa fue alargar la duración de ese contrato que le ofrecieron. La segunda, cobrar 10 millones de euros netos por temporada, cosa que el Real Madrid tampoco aceptó. La tercera, contratar a cinco ayudantes a las órdenes del propio Antonio Conte. La cuarta, tener una gran inversión de cara al mercado de invierno, hacer un cambio en la plantilla. Y la quinta, que pidió Antonio Conte, fue tener total libertad a la hora de vender y fichar futbolistas para el Real Madrid, como si fuera un manager de la Premier League. Florentino Pérez se negó por ello. Y por lo tanto, finalmente, Antonio Conte, que vino haciendo peticiones y exigencias al Real Madrid, pues no fichó por el equipo blanco según desvela el diario El País. Estas son las cinco peticiones que ha desvelado el diario El País en el día de hoy. Así están las cosas en el Real Madrid. Y por cierto, ha llamado mucho la atención una rajada de Marco Asensio bastante llamativa. Una rajada que solamente se entiende porque esté buscando una renovación con el equipo blanco. Las declaraciones las ha dado en Vamos. Televisión de Movistar Plus, canal de Movistar Plus, en el que ha dejado bastante claro que él no es de sus futbolistas que debe tirar el carro. Que para algo están otros que tienen mayor estatus y responsabilidades en el Real Madrid. Al final, yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro. Ha defraudado hoy mucho con esas palabras Marco Asensio buscando una renovación, pero yo creo que se equivoca bastante al no mostrar esa mentalidad de líder, de ganador. Justamente hace unos días, el propio Kylian Mbappé dijo que le gustaba ser un líder y que estaba capacitado para ser un líder cuando el PSG lo requiriera. Y por su parte, Marco Asensio se quita responsabilidades del mal inicio del equipo blanco. Además, también a todos aquellos críticos que criticaban a Marco Asensio, valga me la redundancia, les ha mandado este mensajito. Hay algunas críticas que tampoco son justas, pero bueno, ya sabemos cómo funciona aquí el periodismo. Tampoco quiero incluir a todos, pero bueno, sí que hay críticas que van a hacer daño. Como no le doy mucha importancia y estoy centrado a lo mío, pues no me acepta. Así que tenemos esas palabras del propio Marco Asensio criticando a la prensa en Vamos. No sé, me ha llamado mucho la atención esa entrevista de Asensio en el propio canal de televisión porque es que, no sé, me llama la atención que criticase a la prensa y también que diga que él no tiene que asumir responsabilidades. Por supuesto que tienes que asumirlas, eres joven, estás en el Real Madrid y tienes que ganarte el puesto, ¿eh? Yo creo que esta entrevista no va a hacer para nada gracia en el equipo blanco y por su parte, Sabio Bortolini, ex jugador del Real Madrid, ha hablado sobre Vinicius. Dice que no tiene nada que ver su situación con la de Rubiño, que le espera un futuro muy rico en el Real Madrid. Por lo menos eso es lo que cree el exfuebolista brasileño del equipo blanco. Por su parte, sólo informa el chiringuito, parece ser que Alexis Sánchez se habrá ofrecido al Real Madrid. Una información bastante llamativa, que a sus 29 años parece que Alexis se habrá cansado al Manchester United por su mala relación con José Mourinho y que su agente le habrá ofrecido al Real Madrid. Sería raro porque estuvo en el Barça, pero bueno, la información que desvela dicho programa y comentamos también que James Rodríguez sigue llevándose muy bien con los jugadores del Real Madrid y se sigue especulando con un posible regreso. Los mensajes de James a los jugadores del equipo blanco que coincidieron con él son casi constantes y James ahora mismo no está cómodo en el Bayern. Entiende que si va al Real Madrid se ganará en un hueco como titular, le irá mucho mejor las cosas, por lo tanto estará planteando ese regreso al Real Madrid James Rodríguez siempre y cuando el equipo blanco decide ficharle. Además también el Real Madrid sigue muy de cerca a Mario Hermoso, otro futbolista de control según desvela el diario A, sabe que su opción de compra es de 7,5 millones de euros y se está planteando ejecutarla en este mercado de invierno o en el mercado de verano. Mientras tanto ya sabemos que Ezequiel Palacios va a ser un nuevo jugador del Real Madrid según informa también Diario Marca, lo hemos analizado antes en un vídeo, pero en definitiva parece bastante convencido el equipo blanco sobre este fichaje del futbolista argentino de tan solo 20 años. Y cerramos hablando de Courtois y Casillas, el portero ex del Real Madrid. Precisamente Casillas ha hecho una foto con este tipo de aquí y le ha puesto a Courtois un tweet, diciendo que se había echado una foto con uno y que no era él, que se parecía mucho a Courtois, pero que no era el portero belga por su parte Courtois, ha contestado que se parece más a Juan Martín del Podro. Así que allá cada uno con su historia, yo tampoco le veo parecido a ninguno de los dos. ¿Qué quieres que te diga? Y nada, esto es todo lo que ha pasado hoy referente al Real Madrid. Me gustaría conocer tu opinión, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.